Estamos en el segmento Oí su voz, que en el día de hoy, aparte de conocer un poquito de una comunidad muy especial, vamos a hablar también de un evento muy interesante. Atención jóvenes, madres si están frente al televisor, padres busquen a sus jóvenes para que vengan a escuchar este mensaje que tenemos aquí siguiendo su suella para cada uno de ellos y para todas las familias de República Dominicana. Nos acompaña Waldo Brea, quien es el encargado de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil de aquí de la República Dominicana. Tenemos a Francia de Jesús, la hermosa joven que está aquí en el centro. Y tenemos al hermano Héctor de la comunidad Taisec, de la cual vamos a hablar en este segmento. Aunque nos han corregido y nos dicen que es Taisec. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias y bienvenidos también a todos los que nos ven a través de Siguiendo Sus Huellas. Aquí, es este señor de televisión, ahorita nos sacan a nosotros, o sea, oye que entraba. En Dios confiamos para que Waldo se entere. Oye, qué confianza este hombre ahí llegó. Saludos. Waldo, Francia, Héctor, bienvenido a Siguiendo Sus Huellas en verdad. Gracias. Háblennos de este evento tan maravilloso. Vamos a ver. Del evento tan maravilloso. Bueno, para comprender este evento, también tenemos que comprender de dónde surge este evento. Y surge de una comunidad que fue fundada hace 75 años en un pueblecito en Francia que se llama Taisec. Es una comunidad monástica, somos monjes. Rezamos tres veces al día, que es el corazón de nuestra vida. Trabajamos, no aceptamos donativos, no aceptamos herencias. Trabajamos para ganar nuestra vida. La cerámica, la música, el arte, la teología, la Biblia, los íconos. Y también es una comunidad muy particular porque es ecuménica. Está compuesta de hermanos católicos y protestantes que viven juntos y que intentan vivir como un signo ya visible de reconciliación. No solamente de hablar de la reconciliación, sino nosotros, hermanos de TC, queremos vivir ya una anticipación de esa comunión que existe entre todos aquellos que aman a Cristo. Vamos a hacer un pequeño énfasis aquí, hermano Héctor. ¿Ustedes reciben a todas las denominaciones? Sí. Cristianas. Cristianas. O de cualquier... Ah, tienen que ser cristianas. Es decir, la comunidad de hermanos está compuesta de hermanos cristianos. Cristocéntrico. Sí. Y son de las iglesias históricas. Entonces hay hermanos católicos, yo soy católico, hay hermanos también luteranos, anglicanos, reformados, bautistas, que forman parte de la comunidad. En total somos 100 hermanos, no es una gran comunidad. Para un monasterio sí es grande, pero no es... Es muy importante. Sí. Eso suena demasiado hermoso. O sea, yo estoy aquí extasiada. Porque conocí un poquito, pero no sabía mucho. ¿Y cómo, de dónde surgió eso? Surgió cuando un hombre que se llamó Roger llegó a este pueblecito en Francia, en la Burgonia francesa, en el año 1940. Él era suizo, reformado, y tenía 25 años, y vio la Segunda Guerra Mundial. Y se dio cuenta que como cristiano, él no se podía quedar indiferente al sufrimiento de los demás. Y es por eso que salió de su país, que no estaba en la guerra. Y se fue a Francia. En el territorio neutro. Se instaló en este pueblecito, empezó a rezar y también a proteger, a acoger a refugiados políticos. Muchos de ellos eran judíos que se estaban escapando. Y ya con la intuición que los cristianos tenemos que buscar una reconciliación para que la iglesia sea un fermento de paz para toda la familia humana. Si los cristianos están divididos, no podemos hablar de una manera transparente sobre la reconciliación, el perdón y la paz. Porque nosotros mismos estamos divididos. Y más en estos tiempos, están de lucha. Entonces la comunidad está en Francia con los monjes y tienen en otros lugares del mundo. Tenemos pequeños grupitos de hermanos viviendo con los pobres. Un grupo está en Brasil, en Bahía, otro grupo está en Nairobi, Kenia, otro en Senegal, en Bangladesh y en Corea del Sur. Pero hay otra cosa de TC que es muy importante para comprender por qué estamos aquí. Es que desde hace más de 50 años, desde los años 60, ya 65, 68, 60, por ahí, empezaron a llegar jóvenes a TC, a este pueblecito. Pequeños grupos. Hoy en día, 50 años después, cada semana recibimos 3, 4, 5 mil jóvenes. ¡Wow! ¡Ah, ok! 3, 4, 5 mil. Jóvenes, católicos, protestantes, ortodoxos, creyentes, no creyentes, jóvenes que están buscando. Y en una Europa que está secularizada, es impresionante que vengan a un pueblecito para rezar. Y perdiendo cada día más el enfoque en Dios. ¿Cuándo te convertiste a esta tendencia de monje? ¿De estar monje, verdad? Yo no soy monje, soy un laico. Él está por relajar. Se relajar trabajando en nuestra iglesia dominicana. Pero hace 13 años, bueno, hace más que conocí la comunidad, pero hace 13 años tuve la oportunidad de vivir por 3 meses junto a los hermanos. ¡Qué bendición! Y la oportunidad de poder profundizar un tiempo de gracia en el cual, a través de la oración del trabajo, pude tener un retiro largo, ¿no? Pero también, así como... ¿Allá en Francia o no? Sí, en Francia. Pero así como yo tuve la oportunidad, muchos otros jóvenes en los últimos 30 años de la República Dominicana han ido a ATC. Francia, por ejemplo, estuvo 3 meses hace unos 2 años, 3 años. Ahora mismo hay un chico de San Juan de la Maguana, a principios de año enviamos uno de San Pedro de Macorís. Cada año van 2, 3 jóvenes, dependiendo de las posibilidades de la comunidad, que nos invitan para que pasen un tiempo, digamos, más largo con ellos. Conviviendo, trabajando. Y básicamente es una experiencia de oración y de trabajo, es un voluntariado, digamos, es una experiencia vocacional. Pero eso también ha marcado una presencia de la comunidad en la Iglesia Dominicana y en la Pastoral Juvenil de la República Dominicana. Fíjate que desde hace más de 50 años los jóvenes comenzaron a llegar a ATC y ATC ha tenido mucha influencia en cosas como la Pascua Juvenil. Quizás muchos no nos damos cuenta, pero en ATC se celebra la Pascua cada fin de semana. Y entonces cuando, digamos que tuvo influencia en esa propuesta que luego llegó con el tema de la Pascua Juvenil, que comenzó por España y luego se trasladó a Latinoamérica, las Jornadas Mundiales de la Juventud, por ejemplo. TSEC, hace más de 40 años ya hubo una peregrinación de confianza sobre la Tierra. Son encuentros de jóvenes que van de ciudad en ciudad y cada año tienen, hace más de 30 años, el encuentro europeo a final de año. Celebran siempre a partir del 28 de diciembre este encuentro europeo. Pero enfatiza eso, que es una peregrinación de confianza. Bueno, perdóname, quiero que ya, o sea, comencemos a hablar un poquito de la que viene para acá. Porque ahí llegamos al encuentro aquí. Bueno, todos estos jóvenes vienen a ATC, pero nosotros comprendimos que no queríamos formar un movimiento con ellos. Estos jóvenes no nos pertenecen. Cuando Juan Pablo II, el Papa, vino a ATC en el año 86, lo dijo muy claro. Dijo, los jóvenes vienen como peregrinos, se detienen, beben del agua, porque ATC es como una fuente, y luego les invitamos a volver a casa. Pero para apoyar a los jóvenes en donde están, empezamos lo que llamamos una peregrinación de confianza. ¿Cuándo la tendremos aquí? 17 al 19 de octubre en el Colegio Loyola. Ok. Y entender que la peregrinación no solamente sucede en el colegio, sino también en las parroquias. Entonces la idea es que todas las parroquias, no importa, como bien lo decía Héctor, esto no es un movimiento, no es un encuentro de un movimiento. Es una experiencia, es un momento de gracia que como iglesia arquidiocesana, que como iglesia república dominicana podemos vivir. La invitación es a venir, a compartir la comida, el tiempo, la experiencia, el trabajo, los talleres, pero sobre todo la oración. O sea, tendremos tres... Como hacer un estilo de oración distinto, digamos. Tres momentos de oración en un estilo de oración que quizás, cuando buscábamos cómo hacer este encuentro con los señores obispos, decíamos, necesitamos algo que no sea, que no estemos promoviendo una de las tendencias, porque a veces tenemos incluso líneas en las parroquias, ¿no? Que por esta línea que por la otra. Entonces es un estilo, yo diría, casi como suiza neutro. Es un estilo ecuménico, es un estilo abierto, es un estilo que no es que queremos que se formen grupos de TSN y que la gente ande cantando por ahí cantos, pero sí que juntos nos podamos reunir como iglesia y rezar juntos, y rezar juntos. ¿Qué tiene que hacer un joven para inscribirse? Eso vamos a verlo con Francia. Francia. Francia, ¿tú sabes cómo se hace eso? Ya que tú viviste en TSN, Francia. Para inscribirse en el encuentro, la peregrinación de confianza, ¿qué hacemos? Bueno, realmente, primero es tener la disposición de querer participar del encuentro. Realmente, la Comisión Nacional tiene una página. ¿Cómo es la página? La página, la página, lo puede hacer la página de TC, es www.taic.fr de Francia, y si quiere directamente le pone la barra, el slash, República Dominicana. Ahí va a aparecer, si no entra la TC, en español, y va a aparecer un recuadro que dice República Dominicana. Ahí aparece todas las que son las informaciones prácticas. Inclusive, Bárbara Cedeño está metiendo una información en nuestra página web, en nuestro Facebook. Lo estamos promoviendo en el Facebook. Así mismo, y también tenemos en Facebook, TC Dominicana, Taicé Dominicana, pueden buscarlo, es un fanpage. Y pueden llamarnos también a la oficina, al 809-482-2524. 809-482-2524. Esa es la conferencia del Episcopado, y preguntan, la gente de TC, y nos pasan a la oficina. ¿Todo el mundo puede participar? ¿De qué edad? ¿De qué edad? ¿De feo? ¿Hasta jóvenes de 100 años? Para jóvenes de 15 a 35 años, lo que es el encuentro, desde viernes hasta el domingo, con lo que son los talleres, la experiencia parroquial. Ahora, también se puede vivir la experiencia del sábado solamente. Y también se pueden inscribir por solo un día, o sea, la mañana del sábado en la parroquia, los talleres en la tarde y la oración al final del día. ¿Costo? Pedimos una colaboración de 500 pesos para todo el fin de semana, o de 350 pesos para un solo día. Pero igual, la colaboración es abierta. Si quieren dar más, pueden dar más. Pero que nadie se quede ni por dinero. Y a todos los jóvenes de hasta 100 años, los invitamos a que vengan el día sábado 18, a las 7.30. Y yo les digo a la gente, lleguen a las 7, porque la oración va a comenzar a las 7.30. Entonces, en el polieducativo del Colegio Loyola, vamos a tener no solamente al hermano Héctor. Allá en el malecón. Sí, en el Abraham Lincoln. Viene el prior de la comunidad, el hermano Aloys. Vamos a tener un momento de oración muy bonito. Vamos a celebrar ahí el don de la fe, vamos a celebrar la confianza, la resurrección de Cristo. Hacer silencio y intentar oír que Cristo nos hable. Amén. Nosotros queremos escuchar a Francia, que nos dé un breve mensaje finalizando de lo que ella vivió en ese encuentro. Bueno, realmente... Y díselo a ese público que va a asistir. Sí, realmente la experiencia fue extraordinaria. Yo la bauticé como tener un encuentro con Dios desde el silencio. Realmente TC tiene la particularidad de tener tres oraciones diarias que nosotros, con nuestra rutina, o sea, a veces ni nos detenemos a orarle a Dios. Y parte de esas oraciones hay un momento muy especial que es el silencio. O sea, realmente empezamos a orar, empezamos a cantar, pero luego llega lo que es realmente un silencio total, como de algunos 10, 15 minutos, que tú te quedas... O sea, realmente en ese momento tú tienes que tratar de encontrarte con el Señor, tratar de ver qué es lo que el Señor tiene destinado para ti en ese momento, y tratar de ver realmente por qué el Señor está permitiendo que tú vivas ese momento de silencio y de encuentro personal con Él. Así que nosotros los invitamos a que realmente participen de este extraordinario encuentro que es una maravilla del Señor y un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Tercera semana de octubre. 17 al 19, Colegio Loyola. Los esperamos. Pues sí, bienvenido a la República Dominicana y vamos a sacar cosas muy buenas. Muy bien, gracias. Sigan conciendos sus huellas porque viene algo especial para usted, para todos nosotros y para nuestros corazones. No se vayan.